Música Efectivamente estamos trabajando con Hernán Martín y todo el equipo de deporte La idea de la ruñanera era tener una previa ya en lo que es el montaje del operativo que vamos a repicar el mismo operativo que se hizo en el clásico de la ciudad que dio buenos resultados, alrededor de 100 efectivos policiales va a ser entrada libre y gratis, así que a partir de la 1 de la tarde va a estar abierto el estadio tenemos previsto colocar full track, cuestión de garantizar fundamentalmente la seguridad de todos los que asistan, el ingreso ya está predeterminado por donde van a ingresar tanto la selección de Argentina como la selección de Chile todo el recorrido interno de la ciudad a partir de la llegada del aeropuerto así que esperemos que sea una jornada donde la ciudadanía de Comodoro y Regadavia podamos tener un evento deportivo de esa magnitud en un día tan caro a los sentimientos del 25 de mayo dentro de la gran convocatoria que se espera, hemos diagramado en conjunto con la municipalidad un operativo de grandes dimensiones que va a contar con más de 100 efectivos policiales para brindar la seguridad y como te decía recién, para que sea una fiesta del deporte y del día de la patria un operativo de grandes dimensiones y similar a los que solemos hacer cuando se juegan los clásicos de la ciudad con un gran despliegue policial, tanto de convencionales como de los grupos especiales para que sea todo tranquilo y de disfrute fundamentalmente de la familia